Trámites registrales, civiles y electorales, sin salir de la comunidad. Ese chance tendrán los vecinos de Pejiballe el lunes y martes de la próxima semana con la presencia de un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones. Lunes 12 y martes 13 de julio, un funcionario de la sede regional estará ubicado en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo de Pejiballe para atender todas las solicitudes que se presentan. Los trámites que realicen las personas en esta visita a Pejiballe tendrán respuesta cuatro semanas después, en una segunda presencia de los funcionarios del Tribunal. Una modalidad del Tribunal para acercarnos, como lo dije anteriormente a la población y se estarían visitando cada mes. Nosotros estaríamos en Pejiballe con este funcionario el 12 y el 13 de julio y aproximadamente el 12 y el 13 de agosto se estaría visitando otra vez para llevar las cédulas que se solicitaron, para llevar certificaciones y algún documento que las personas usuarias hayan solicitado. Son varios los trámites que se podrán hacer el 12 y 13 de julio. solicitudes de cédula, entrega de cédula, por si hay alguna cédula de Pejiballe y él se la va a llevar para entregarla, reconocimientos o cursos, consultas, traslados electorales, todos los trámites que tengan que ver, consultas, naturalizaciones, alguna consulta de algún trámite, paternidad responsable. A las madres que se quieran acoger a la ley lo pueden hacer con este funcionario en el punto fijo. El horario de esta visita será de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 12 con 30 a 2 de la tarde y con sede en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Integral de Pejiballe.